Si ustedes ven en las imágenes, la activista está sangrando en el piso. Una activista de arena fue atropellada ayer en la Avenida La Revolución, frente a las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones IFCO. La víctima fue identificada como Jamie Chacón Ruiz, militante del Partido Arena, quien participaba en un evento propio de la época electoral. Trascendió que la conductora del vehículo particular 766-245 responde al nombre de Cecilia Raquel Carrillo Escalante, quien portaba propaganda de otro partido político. Comandos de salvamento llegó al lugar para atender a la víctima y trasladarla a un centro asistencial. La Policía Nacional Civil le practicó la prueba de alcoteza a la conductora, descartando que se encontrara en estado de ebriedad. Imagino que esto llama la atención por razones de la posible vinculación política de una persona y otra, pero realmente esto no incide en el procedimiento. El procedimiento se hace conforme a la ley. La joven fue detenida y su vehículo trasladado en grúa por la policía hacia la División de Tránsito Terrestre. Diputados de Arena lamentaron este acto de intolerancia. Queremos lamentar los hechos ocurridos con nuestra hermana nacionalista Jaime Chacón, que en el día de ayer, anoche, sufrió definitivamente un atropellamiento por parte de la señora Cecilia Raquel Escalante, clara militante del partido Gana. Por medio de un tuit, el presidente del COENA, Mauricio Interiano, expresó Lamento los hechos sucedidos ayer con nuestra hermana Jaime Chacón. Hago un llamado a los nacionalistas y a todos los salvadoreños a no caer en la violencia que algunos proponen y vivir esta fiesta democrática en paz. Para el noticiero, Sara Méndez.